Ya empezó a llover, nos estamos mojando a Chihuahua, a Chihuahua Que bonito se ha ido, ¿verdad? La desesperada es una desesperación de esto Debe parecer que se creció la desesperada también un poquito, mira A ver el agua Sí, está más gruesa la cazada Sí, se recibió la cazada también ¿No la oyes? ¿Eh? No, mira de arriba, jefe Por allá jefe, jefe, por allá Sí, más o menos sedito Sí, más o menos été Sí, imagínate cómo se debe sentir ahí ya ahorita, de por sí. Gracias por ver el video.